en otros casos del día. El 70% de su cuerpo terminó quemado debido a que su laptop explotó mientras él estaba durmiendo. El hombre se había quedado descansando junto a la computadora porque estaba chateando con algunos amigos y despertó cuando el aparato explotó debido al recalentamiento. Es decir, él no se dio cuenta, al parecer estaba enchufado el equipo, estaba conversando y eso lo puede pasar a muchísimas personas. De pronto explota y él se ve envuelto en llamas porque prácticamente toda esa habitación hembreña también quedó de la misma manera. Y no es el primer caso que hemos visto similar, hemos visto también celulares, uno se queda con los celulares en la mano, finalmente pensando que va a seguir una conversación, al final el sueño aún no lo vence y ¿qué podemos hacer ante situaciones de esta responsabilidad? ¿De quién? ¿De nosotros? ¿De la empresa? Vamos a conversar sobre ese tema, ya está en nuestros estudios nuestro invitado, el ingeniero Oscar Cheva Rieles, supervisor de atención al usuario de Ocinermin. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Un cordial saludo de Ocinermin, el organismo supervisor de la inversión en energía y minería. Precisamente Ocinermin tiene como una de sus funciones privilegiar la seguridad en el uso de la electricidad y los combustibles. Específicamente en el caso de la electricidad, la electricidad es una energía muy útil pero debe ser manejada de una manera apropiada. Especialmente con las instalaciones internas en la casa, con el uso de los aparatos, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de la portátil esta que es materia de la noticia, lo que ha sucedido es un recalentamiento de la zona de baterías, ¿no? La batería ha excedido la temperatura límite y explotó, ¿no? Entonces, y a causa de esto se derivó el fuego y, bueno, el daño a la persona. Bueno, muchas veces se deja cargando esta batería incluso durante toda la noche y no pasa nada, ¿no? Es correcto, es correcto. O sea, no hay ningún problema, pero siempre y cuando el equipo esté ubicado en una zona ventilada, por ejemplo, una mesa como esta, ¿no es cierto? La idea es que haya circulación de aire. Nunca sobre papeles, o sea, nunca sobre papeles, menos sobre telas o tejidos, ¿no es cierto? Entonces, y también al usar la computadora, en este caso la portátil, no es conveniente utilizarla pues en las rodillas, ¿no? Para eso hay accesorios, aditamentos que las casas comerciales junto con el equipo le sugieren comprar, ¿no es cierto? Pero usted ha traído, por ejemplo, esta base, ¿no es cierto? Así es. Este es un enfriador, ¿no? Este es un sistema de ventilación con el cual debería estar equipado todo equipo portátil, ¿no es cierto? Por ejemplo, una laptop, a veces uno tiene una tableta, las tabletas también. El tema va que al momento de recargar se produce un recalentamiento de la parte posterior, ¿no? Esta es la zona de baterías, sí, perdón, esta es la zona de las baterías, entonces al conectar, entonces toda esta zona recalienta, ¿no? Aumenta la temperatura, por lo menos puede llegar a unos 70 y hasta 80 grados centígrados, entonces es necesario que la parte posterior esté debidamente ventilada y de esa manera pues las personas están seguras, ¿no? O sea, todo eso durante las horas en las que nosotros estamos recargando. Y a veces utilizando simultáneamente. Exacto. ¿No? Entonces. Eso nos puede ayudar un poco, pero la gente va a decir, entonces, bueno, puede estar horas, de horas, de horas, todo un día, si quiero de repente, porque me olvido que está enchufado, estoy en mi cama, eso tampoco es lo conveniente. Bueno, es una práctica común, ¿no es cierto? O sea, pero el equipo sí, si puede, resiste, ¿no es cierto? El problema es cuando se le quita la ventilación, o sea, no hay un flujo de aire debajo de la computadora cuando se está recargando. Entonces, eso hace que las baterías se sobrecalienten, ¿no? Y eventualmente, ya sea por antigüedad, por ejemplo, o por un mal diseño, o un mal diseño, o un mal proceso de fabricación. Entonces, pueden colapsar y eventualmente explotar, como ha sucedido en este caso. Usted te lo ha mencionado bien. Tal vez podría ser por un mal diseño en la fabricación. ¿Cómo poder determinar esas responsabilidades? Recuerdo el caso de un celular en el que la persona le hizo un juicio porque le explotó, estaba debajo de la cama, ¿no es cierto? El celular debajo de la almohada. ¿Cómo determinar si, por ejemplo, nuestra responsabilidad trata de utilizar mal este aparato o de fabricación? Claro. El tema va siempre porque cuando es una avería por fabricación, es fácil notar, ¿no es cierto? El equipo se deteriora sin que la persona lo haya manipulado, ¿no? Evidentemente, es conveniente que todos los equipos se compren en casas que sean serias, ¿no? Que brinden una garantía y entonces, por allí que la persona puede ejercer el derecho a que la garantía le reemplace el equipo, ¿no? Y en caso de daños, eventualmente, pues, tiene un argumento para un proceso, ¿no es cierto? ¿Garantía igual que seguro? No es, no. No es un seguro. No es un seguro. Es una garantía por el funcionamiento del equipo, ¿no? Que normalmente, cuando uno compra el equipo, bueno, le dan una garantía de funcionamiento por un año, contra defectos, precisamente, de fabricación. Claro, pero va específicamente al aparato en sí mismo, ¿no? A poder entregarle uno nuevo, a mejorarlo, etcétera. Pero, ¿qué pasa si esta falla de fabricación genera daños en la persona? Bueno, eso sería materia de investigación, ¿no? Si efectivamente fue materia del aparato, en cuyo caso la persona tendría el derecho, eventualmente, de acudir a las instancias pertinentes, ¿no? Para pedir, pues, alguna indemnización, eventualmente. Sí, eventualmente. Usted acaba de comentar esto con la laptop, y yo le comentaba sobre el celular, que es incluso más común, ¿no? Porque se deja enchufado también, y como uno conversa, de repente está ahí chateando, igual se deja en la cama, ni siquiera sobre nuestro cuerpo, pero sí en la cama. Ahí lo veo usted. Sí, efectivamente, ¿no? Es decir, tiene su punto de recarga, efectivamente. Al colocar el recargador, uno percibe en el celular también, se recalienta, se sobrecalienta, ¿no? Y entonces, lo ideal siempre es dejar, al momento de cargar, dejar el celular en una superficie plana, ¿no? En la cual haya circulación de aire. La mesita de noche. La mesita de noche, pero siempre quitarle de repente el agornito, el tejido que pueda tener, ¿no es cierto? Mejor dejarlo libre, y de esa manera va a recargar normalmente, ¿no? Y si estamos conversando con el celular recargando, si notamos que está caliente, pues, desconectar el recargador. ¿Siempre he escuchado que no es bueno conversar mientras se está cargando? Es porque eventualmente, si es que no ha sucedido, no hay un caso, pero eventualmente, si es que la batería se recalienta, imagínese, si es que estallara, podría ocasionar el daño a la persona, ¿no es cierto? En el oído, en la cara, qué sé yo. Entonces, en todo caso, de todas maneras, hay mínimas precauciones que hay que seguir, ¿no es cierto? Algo muy importante, al adquirir el equipo, el equipo viene con un manual de uso, ¿no? Y en ese manual de uso están todas las precauciones que uno debe tener al momento de utilizar. Entonces, lo mínimo que debemos hacer, pues, es revisar ese manual, ¿no? Ver qué precauciones de uso hay que tenerlas y seguirlas, simplemente, ¿no es cierto? Pero ahí que tiene usted varias clases de enchufes. Así es. ¿Qué demuestra eso? Ya, a ver, estos son los tomacorrientes a los cuales conectamos normalmente nuestros artefactos, nuestras computadoras, cargadores, etc., ¿no es cierto? Lo que pasa es que, al utilizarlos constantemente, llegan a deteriorarse, ¿no es cierto? Este tomacorriente, por ejemplo, se deterioró por una sobrecarga o por un falso contacto. Es decir, los enchufes, así como estos, al conectarse, quedan sueltos y al quedar sueltos producen puntos calientes que llegan a recalentar la zona de contacto y deterioran el tomacorriente. ¿Cómo nos damos cuenta que ya deberíamos cambiar? Porque ya aparecen estas manchas, ¿no? Se deteriora, se deforma, ¿no? Hay una deformación de los puntos de contacto. Claro, aquí, sí, es diferente. ¿No es cierto? Entonces, en este caso ya inmediatamente hay que proceder al cambio, ¿no? No esperar, o si el otro lado está bien y hay que esperar a malograrlo, no. En este caso hay que retirar completamente este tomacorriente y reemplazarlo, pues, por uno nuevo, uno apropiado en perfecto estado, ¿no es cierto? También solemos utilizar estos múltiples, ¿no? Este tipo de múltiples, ¿no es cierto? Lo que pasa es que estos múltiples siempre no brindan confianza porque no hacen un buen contacto. Entonces, eso genera puntos calientes, recalentamiento, una sobretemperatura y eventualmente esto puede conducir a un cortocircuito y los cortocircuitos generalmente derivan en incendios, ¿no es cierto? Claro, porque además utilizamos este y otro al costado y en cada uno, los tres enchufes, o sea, resultan como seis ingresos, seis conexiones en un mismo... Así es, o sea, y bueno, ¿no? Y acá se sobrecarga a veces con muchos artefactos. Entonces, ¿en qué deriva esto? Que si los cables son delgados, por ejemplo, de este tipo de extensiones, se van a incendiar y va a haber un cortocircuito. De todas maneras. De todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, lo recomendable es utilizar accesorios apropiados, ¿no? Por ejemplo, este tipo de tomas múltiples, ¿no? Que inclusive tienen un control individual para los artefactos que se puedan conectar, ¿no es cierto? Y además, los cables son más gruesos y tienen una protección adicional, una cubierta adicional que va a permitir manipularlos, ¿no es cierto? Mayor resistencia. Así es. De todas maneras, lo recomendable es que las personas siempre revisen las instalaciones internas de la vivienda, ¿no es cierto? Por ejemplo, que equipen con interruptores termomagnéticos. En caso de sobrecarga o cortocircuito, un interruptor termomagnético desconecta rápidamente la corriente, ¿no? Y evita el incendio. Muy bien, Ingeniero Echeverry. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Clarísima la explicación que nos ha dado el día de hoy. Muy didáctica. Muchas gracias. Sí. Solamente quizás un segundo para invitar a todos los televidentes a visitar la Plaza Italia porque el día 15 de marzo se celebra el Día del Consumidor. Y yo sin el min va a hacer una caravana en esta plaza con los temas de orientación en electricidad y combustibles. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí está la invitación. Muchas gracias a usted.